Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la colondrina en mi corp Presajeando el final Que triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Y hoy todo es soledad No sé si vuelva a verte después No sé qué de mi vida será Sin el cero azul de tu ser Que no me alumbra guiar Y hoy quiero saborear mi dolor Por tu amor no pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad El triste de todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Y hoy quiero saborear mi dolor Amor no pido compasión y piedad La historia de este amor La historia de este amor se escribió Para la eternidad El triste de todos dicen que soy El triste de todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir No saben que pensando en tu amor He podido ayudarme a vivir La historia de este amor Gracias.